En San Pedro Garza García no pasa nada. Según el exalcalde Mauricio Fernández, no hay ningún carta de la droga operando en el municipio. De acuerdo a él, los Beltrán Leiva, identificados como los dueños de la Plaza San Petrina y ligados a su polémico grupo rudo, se han ido de San Pedro. Mauricio presume que el municipio que gobernó es la única zona neutra en México para el narcotráfico y que no hay secuestros ni tampoco ejecuciones. Para este empresario panista, la policía de San Pedro, desde el martes intervenida por los militares en el C4, es la más confiable de México y no está infiltrada. Hay algo más. En San Pedro, según el exmunícipe, a los narcos se les parte el queso. Este es el municipio que, según el polémico y controvertido Mauricio Fernández, heredó a su sucesor, el también panista Hugo Ruiz. Yo creo que hemos logrado algo que es tal vez único a nivel nacional, que es una zona neutra. O sea, entre los seis cárteres que están operando en Nuevo León, pues en San Pedro no está operando ninguno. Y pues si no, pues tendríamos los delitos del Foro Federal evidenciados. Entonces, no hay, no tenemos ninguno de los seis grupos. Cuando tienes uno, pues otro le disputa la plaza. Entonces, en general, tienes broncas. La única forma que puedes demostrar que no haya ninguno es en la medida que esté, pues todo como está en San Pedro, que no hay, pues delitos del Foro Federal. Esos tienen ya como tres años que no están aquí, hombre. Digo, si estuvieran los veteranes, si estuvieran otro grupo peleándole la plaza, como pasa en cualquier otro municipio de Nuevo León, ¿o a poco crees que tienen una concesión divina para que nadie los toque, los veteranes, o qué? O sea, ya no están aquí en San Pedro. No, ya no están, hombre, hace un buen rato. No hay ningún grupo aquí, pues si no, si no estuvieran peleándome uno por el otro, pues no, no, no saben cómo está el resto del país, o qué. Nomás dime qué lugar tienen exclusiva, un grupo. Aquí hay seis cárteles trabajando en Nuevo León, seis. Hay una regla del territorio tal cual, ¿eh? Y ve, pues, ¿cuántas han agarrado con drogas y hasta todos se consignan? O sea, no, no crees que... Yo cuando entré, ve hasta tienditas en todas las discotecas y en los baños. Tenían tiendas en cada lugar. Ahorita, pues, eso no existe. Yo, y al que agarres vendiendo, se le parte el queso y yo le partí el queso a muchísimos, sobre todo en la zona de San Pedro 400, que en muchos casos sacaron a gente vendiendo droga. Y en esos casos eran fundamentalmente grupos desde la delincuencia organizada que se metían de Santa Catarina. Reporte Índico publicó ayer que en un hecho sin precedentes, el lunes los militares tomaron las instalaciones del C4 San Petrino para investigar posibles nexos de la policía con el crimen organizado. En entrevista con Reporte Índico, Mauricio Fernández respalda la decisión del alcalde, Hugo Ruiz. Esto, como te digo, es una revisión de, en el caso nuestro que tenemos un C4, pues, de comunicaciones, demás, de, por ejemplo, es una... Eso nunca es malo, pues, qué bueno que lo hagan. Oiga, ¿y lo consultó el alcalde con usted esta situación o es una decisión de los militares? No, tío, el alcalde no tiene nada que conflictar conmigo, no, tío, el alcalde es él, yo no tengo, este, ahorita, injerencia en municipio. Es una decisión que yo entiendo, el gobierno del estado le ha avisado a todos los municipios que estos operativos están haciendo y de hecho hoy lo comenta el alcalde en algún otro medio de comunicación, él estaba enterado. Ya, sí, sí, le pregunto porque se acuerda que hay una situación como que de asesoría y de seguridad de parte de usted, ¿no? No, mira, yo preferí no entrar en ninguno de los organismos que tengo, yo siempre estaría a las órdenes del alcalde si en algo le puedo ayudar y servir, pero como a título personal no tan institucional porque a mí me complicaba mucho estar ahí presidiendo un comité y juntas todo, cada rato, entonces yo mejor perdido estar un poco más de lado. Después era, y obviamente si le ofrece algo al alcalde, pues yo con mucho gusto lo atendré.